Música Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes Yo les voy a hablar precisamente de los sueños y de mi propia metodología para crear Resulta que cuando eras un pequeño Más bien dicho, desde que eras un pequeño Yo dije de una manera muy interesante de soñar No sé si les ha pasado que en medio de un sueño sabes que estás soñando Te das cuenta que estás soñando y dices ¡Wow! ¿Qué haré? Pero hay quien se pone a colar Hay quien se pone a hacer otras cosas y hay quien finalmente despliegue Yo soñaba con lunas Soñaba con accesorios hechos de insectos Como los grosaditos, nosotros conocemos Como tienes uno que se da un anillo Soñaba con seres a los que en vez de cabello les botaban hojas Les botaban bétalos Les botaban raíces, espinas Y entonces, todos esos sueños los fui a encontrar Los fui volviendo un coleccionista de mis propios sueños Hasta que un día Más bien dicho, una noche Me pasó algo increíble Tuve el mejor sueño de mi vida Quizás uno de los mejores sueños de mi vida Fue algo fascinante Y se lo voy a compartir Resulta que yo veo En este sueño Mi inmensa bodega Una bodega que adentro parecía Estaban sucediendo Fuegos artificiales Estaban quemándose Pero ahora sí nos estaba quemando nada Cuando voy a esa bodega veo Que en algunos estantes Y antes Metros y medio de los estantes Pero no tenían productos cualquiera Lo que tenían eran Unas geométricas Que cambiaban a gran velocidad Cambiaban de plan De formas De colores De personas Incluso de sonidos Eran miles y miles A que no daba Sintestas Cambiando de personas Todas perfectamente En eso aparece Para mi sorpresa Un personaje mírico Un personaje increíble Cuando lo veo En su cuenta Que nada más Lo había visto en mis sueños Nada más en ellos No lo había visto En otro lugar O en la vida física Simplemente Recordé Que en muchos otros De mis episodios De míricos Que no los había visto Entonces de maravillo Porque veo que es como Un artista Como alguien que Capaz En todos los sueños Y entonces Viendo estas Figuras simulétricas Que libraban a gran velocidad Yo le pregunto a Esther Pensando en sueños ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Y me dice Son sueños lentos Son sueños Que se informan Son mis propios sueños Esperando A mi mejor Tomé un modelo Y le di Forma de arreglo Tomé otro Y creé Un pascario Tomé otro Y creé Una pascara Y entonces Me pregunté A este maestro De los sueños ¿Qué voy a hacer Cuando despierto? Cuando estamos Hablando de un sueño lúcido ¿Qué voy a hacer Cuando despierto? ¿Qué tengo que hacer Cuando llegue a la mejilla? Y lo que me contestó fue Darle forma A sus obras Y el sueño Mis sueños Los empecé a ayudar Empecé a trabajarlos Y vi En mis notas De niño Y de joven Había un niño Comunicador Era un rompecabezas Un rompecabezas Cuyo común denominador Era una historia Una historia de fantasía Y de ficción Entre precisamente Comunicadas Y un de los personajes Efectivamente Tal como su bien Tenía Partes de la iglesia Estos personajes Desde abiertos Aquí los tienen Pueden venir Por sal Por el de conmigo Ese perro De plata carnívora Acompanan a los personajes Que sale al principio Que es una sábila La quinta Que es un tequila O una gabe Pero no Es una sábila Esta chica de acá Es un cliente de yo Y así fue como Este estudio Fue corrando forma Pero si no una cosa La metáfora De los seres Que tienen la naturaleza En su piel Me parecía Muy rica Me parecía Muy adecuada Para llevar algo más Y no sé Yo decidí Que tenía que articular La lectura La ecología La educación La participación En una sola idea Una idea Completa Y fue así Como esta historia Fue adquiriendo un matiz Ya no nada más De la literatura Ya no más fue de los sueños La literatura Ahora Iba Hacia una asociación civil Hacia una organización Y entonces Generamos tierra química ¿Qué hace tierra química? Tierra química Tierra química Lleva la ecología De los seres humanos Que tienen barcos de plata Tierra química A la granidad A través de un concurso Un concurso muy sencillo Uno de los estudiantes De las primarias Que se les entrega Una tarjeta Que le llamamos Portfolio de evidencias ¿Qué van a hacer estos chicos? Todos van a hacer Acciones económicas Todos Y como sean Portfolio de evidencias Las van a utilizar Van a tomar foto Video La van a servir Van a ir Haciendo Van a ir Precisamente Haciendo una bitácora De todo lo que van a hacer Vamos a ir Vamos a movilizarlos Y las mejores ideas Que surjan De estos protocolos Las cuales vamos a tener De esa manera Hemos integrado Ya hemos sido Ya de esa manera Estamos integrando A miles De estudiantes Y vamos por más Vamos por muchos más Sin embargo Les voy a contar Algo interesante Cuando Yo empecé Con este proyecto Tenía muchas dudas Ustedes saben De siempre Hay personas que te dicen Es muy difícil No hay presupuesto ¿No? Eh El dinero Los patrocinadores No te van a querer No te van a coñales No te van a coñales No te van a coñales Y entonces Ese subconsciente inquieto Que tengo Me volví a hablar En otro sueño Que pude compartir Este es el más reciente sueño Y a veces digo Que mis sueños Son como Como películas No les faltan Mis comerciales Pero ahí está Resulta que veo Hay una notarga En mi sueño Como Que tiene Es una notarga Ahora los venimos Tornos de prendido Y apagado Imagínense El bailando Es una notarga Y había alguien Que se guía El conductor De la mente Un tipo Que Está hablando De la gente Haciendo que baile Y de pronto Identifica Que ese tipo Que está hablando De la gente Se parece mucho A mi maestro De los sueños Al rezaño De los sueños Y entonces El hombre dice Le da una inscripción A la muchacha El hombre dice El que atrape El que agarre A la notarga Va a obtener La felicidad Y el éxito ¿Qué creen que hace La notarga? Sabe Corriendo Terrible Y entonces Yo no sé Dónde salió Más gente Cien Cien Cenas Miles Y miles De personas De atrás La notarga Vamos corriendo Atrás de la notarga Ya de repente Yo ya no veía Notarga Yo nada más veía Ríos de la gente Y las pruebas cabecitas Y pues yo dije Pues yo también Percibo El éxito Y la felicidad Ahí voy Y ese maestro De los sueños Me dice Ey ¿Voy? ¿Voy? ¿A dónde vas? A seguir ¿Voy? Prodese atrás ¿Voy? Prodese atrás Y venga Tiene que ver La notarga Corriendo Sola En sentido contrario Sola Y entonces El tipo Me dijo Sigue Lo objetivo Para la gente Muchas gracias Aplausos Aplausos ¿Voy? ¿Voy? Aplausos